Desde los estereotipos y los micromachismos hasta los femicidios. Desde los, ¿a dónde vas así vestida? A los su, es pareja al asesino. Somos diversas, diferentes, únicas. Somos mujeres. Somos las que no nos vamos a rendir, las que lucharemos siempre contra la violencia sistemática a las mujeres. Queremos ser libres, porque valientes ya somos. ¡Queremos ser libres, valientes ya somos! ¡Gracias! Gracias.